Ya estamos en nuestra sección Vector de los lunes, hoy vamos a hablar sobre las inversiones sustentables con Erika Suarvilla, señor directora de Derivados Vector. Erika, feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Igualmente, muy feliz inicio de semana a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué son las inversiones sustentables, Erika? Mira, Pascal, dentro de las posibilidades de inversión están los instrumentos sobre energías renovables y están los instrumentos sobre índices ESG. ¿Pero qué es un índice ESG? Sus cifras significan Environmental, Sustainability, Governance y son índices de sostenibilidad, índices sustratiles sobre acciones de empresas que atienden aspectos como responsabilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Por decirlo de otra manera, digamos, alguien que tiene deseo de contribuir a la protección del medioambiente invirtiendo solamente en empresas que tienen en su agenda ese cuidado, pues tiene un instrumento específico para hacerlo. Así es. La ventaja al invertir en estos índices es que el cambio climático y la transición energética van a seguir teniendo un impacto transformado en la economía mundial y creemos que invertir en una selección de empresas, la energía renovable como el hidrógeno, la movilidad eléctrica y empresas socialmente responsables van a producir rendimientos atractivos en los próximos años. Estos fondos de venta variable ESG siguen registrando entradas récord, según estimaciones de Bloomberg, se espera que el crecimiento se acelere en los próximos años, incluso suponiendo un crecimiento del 15% que ha sido el crecimiento, la mitad del crecimiento registrado en los últimos cinco años, estos activos ESG podrían alcanzar los 53 billones de dólares para el 2025. Muchos inversionistas ya están dispuestos a integrar en sus estrategias de inversión estos índices ESG, pero todos están lidiando con un dilema de si será rentable poder invertir o invertir a través de sus índices si pudiera tener un rendimiento atractivo para sus carteras. Y una ventaja es poderlo hacer a través de una nota estructurada, como hemos platicado en tu programa, estas notas estructuradas son muy flexibles y lo que permiten es referenciarlo a índices como el índice ESG, pero proteger el capital, tener protección total del capital del inversionista e incluso ofrecerle un rendimiento mínimo, una tasa mínima garantizada. Esto le permite un atractivo adicional a los inversionistas que pudieran tener ese rendimiento si pudiera ser un rendimiento atractivo, invertir en estos índices que están muy en boga y van a estar en los próximos años. ¿Cuándo será la próxima emisión de una nota estructurada sobre el índice que nos comentabas, el ESG? En Vector estamos innovando continuamente en ideas para nuestros clientes y próximamente les vamos a ofrecer una estructura a dos años que le permita justo al inversionista participar del alza del rendimiento de un índice y es encima desde el capital y con una tasa mínima garantizada. Y hemos hecho en el pasado ya notas estructuradas con esta misma participación al alza sobre índices europeos y americanos a tres años con muy buenos rendimientos para nuestros clientes que han estado en orden del 30 y el 60% en directo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar como medio de inversión estas notas estructuradas para incorporar los ESG en un portafolio de inversión, Erika? Luego, como es un índice muy flexible, la notas estructurada te permite poder participar del alza de sostenibilidad, pero sin el riesgo de baja porque puedes proteger el capital al 100%. Entonces, el inversionista puede tener segura su inversión solo participando de las ganancias y no de la actualidad e incluso poderle garantizar una tasa mínima garantizada por si el índice no llegara a subir lo que esperemos en el plazo en el que se ve. Entonces, como puedes ver, es una gran ventaja poderlo hacer a través de una nota estructurada. ¿Hay un monto mínimo para invertir en una nota estructurada? La verdad es que es un monto muy bajito, se permite la diversificación a nuestros clientes que va desde los 10 mil pesos y no hay límite superior, hacia arriba se puede invertir sin límite. Perfecto, Erika, pues por favor dime dónde los podemos encontrar en Vector para que nuestra audiencia pueda recibir más información sobre este tipo de inversiones y otras recomendaciones de Vector. Muchas gracias, Pascal, nos pueden encontrar en contacto con Vector en www.vector.com.mx en las 19 oficinas que tenemos en las principales ciudades del país y también nos pueden seguir en Twitter a través de arroba Vector Análisis o vía Facebook como Vector Casa de Bolsa. Excelente, Erika, te deseo buena semana. Igualmente, Pascal, muchas gracias. Gracias, Erika Suar Villaseñor, directora de Derivados Vector.